La pareja es la de Bela Caroli, los entrenadores que formaban gimnastas de primer nivel mundial, que también eran cómplices de Larry Nassar, pero ya en un abuso, en una extorsión desde el punto de vista psicológico, físico, llevándolos a un sufrimiento total para los atletas. Así es desgarrador y por eso tiene más de 100 años de cárcel Larry Nassar. Claro, claro. Se llama Nassar, el caso del equipo. Ahí va. Véanlo, es espectacular. Si no lo vieron, es angustiante. Así que bueno, ¿qué más entonces? Argentina en minutos a las 9 arranca el partido contra Australia. ¿Cuántos, tantos jugadores en NBA tiene Australia? Pero se fue eliminado, decías, otro equipo enorme, ¿no? España también con muchos jugadores en la NBA. España quedó eliminado, perdió, en realidad perdió feo ya con Estados Unidos. Estados Unidos está también en las semifinales del básquetbol. Y un dato que debíamos, María, el 5 de agosto, hoy estamos a 3 de agosto. Sí, le da que ayudarle un poquito. Pasado mañana. Sí, jueves. ¿Qué pasa el jueves? A la 1 o a las 9 de la mañana, semifinal del vóleybol. Todavía falta sortear el horario en el cual va a jugar la Argentina, pero ya sabemos que va a ser a la 1 o a las 9 de la mañana, que son las dos semifinales del vóleybol, así donde la Argentina se enfrentará a Francia o a Polonia. Ok, o sea, ahora el básquet contra Australia, las leonas mañana a las 7 de la mañana contra India, y el vóley el jueves, no sabemos si a las 9 o a la 1. Exactamente, a las 9 o a la 1 de la mañana del jueves. Ah, a la 1 a la mañana, a las 9 o a la 1 a la mañana. Bueno, si es a la 1, nos cuenta Guido. Si es a la 1 de la mañana, nos cuenta Guido, y si es a las 9 de la mañana, lo vemos. Terminamos el programa y lo vemos, perfecto. Bueno, ¿le tenés fe al equipo básquet? Necesitamos que aparezca Campasso, ¿no? Como que es un mundial que todavía Campasso no apareció mucho. Sí, no apareció mucho Campasso, es cierto. Escola aportó lo suyo. La Argentina tiene una baja en Patricio Garino, que es un jugador importante, que estuvo lesionado y lo necesita el equipo argentino. Estuvo trabajando en el calentamiento precompetitivo Garino, y habrá que ver si Oveja Grande lo puede utilizar algunos minutos. A ver, esto es lo que te digo. Lo dejaron pasar a la fase del mano a mano, Argentina. No lo dejaron morir en la fase de grupo, que hubiese sido lo más fácil. Ahora pasó, ahora arreglátela con un equipo que tiene mucha calidad, mucho temperamento como el argentino, para poder jugar en el mano a mano contra Australia. Muy difícil, pero podemos ganar. ¿Está la provítola? Está, está la provítola, sí, está Nicolás la provítola. Así, el hijo de Margarita Stolvizer. Ahí va, sí. Bueno, muy bien, gracias, Guido. Un beso, un beso grande. Igual te quedás siempre a la transición, así que estamos saludando, cerrando este segmento nada más. Sí, el hijo de Margarita Stolvizer, ahora integrante de la lista de Facundo Manes, en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, se supone que hubo la pipa de la paz, no sabemos cuánto va a durar, ¿no? No sabemos cuánto va a durar, para mí va a durar bastante poco. Bueno, en general duró bastante poco, porque hay uno de los referentes del radicalismo, Gerardo Morales, que a los minutos salió a decir, che, esto no es un jardín de infantes. No me vengan con un manual de buena conducta. Hay dos cosas, me parece que hay dos cosas que hay que mirar bien. Primero, que a los radicales les encantan las internas y tienen una gimnasia enorme en internas, con lo cual la están pasando bien, como que se están divirtiendo. Y la segunda, que es un poco más seria, es que el radicalismo le está disputando el poder en serio, al pro, de cara al 2023. Y en eso es donde está jugando. Sí, hago una aclaración con lo que dije de Názar, para el caso del equipo, es un documental de HBO, pero el que vos seguramente te referís, María, es el de Netflix. Y ese se llama Atleta A, la letra A. Atleta A, si no te quise contradecir, pero me parecía que era otro nombre. Hay dos en paralelo, el de HBO es anterior. Sí, conocemos tu apego a la precisión, Flora. Pero mirá cómo lo arreglé. ¿Qué pasó con las Negritas de Chile? Las galletitas Negritas de Chile, ah, bueno, eran unas galletitas muy conocidas, las galletitas Negritas, y les cambiaron el nombre porque las consideraban racistas. Dijeron, no, no se pueden llamar más así. Y ahora les pusieron Choquita. Eran un clásico, unas galletitas que tenían como 60, 70 años, y se pusieron Choquita. Y dije, acá también hay que cambiar nombre. ¿Cuál hay que cambiar? Por ejemplo, boca de dama, tiene que ser boca solo porque tenés boca de dama, boca de caballero, boca de no binarie, boca. ¿Boca de dama está mal? Sí, porque estás dejando afuera otras diversidades y a otro género. Otra galletita, come otra galletita. Bueno, o generá boca de caballero, boca de... Después, por ejemplo, manón, es estigmatizar la que tiene las manos grandotas. Haceme la galletita manito también, entonces. Manititas. O muñoncito si alguien no tiene una mano. Bueno. Pero por favor. Por favor. Desayuno, porque hay galletita de desayuno, hagamos... Merienda. Hagamos merienda. Perfecto. Y tengo tres incluso... Ah, Pepitos y Pepita. ¿Vos qué sabés? Ponéle Josecito y Josecita. ¿Vos no sabés si les gusta el sobrenome? Caritas, saltitos. Las Pepitas, las Pepitas, bien. Sí, y la última. Sí. Hay tres inclusivas que estoy a favor. Club Social, porque es un lugar de barrio, de encuentro, está bien que estén las galletas Club Social. Las Pepito Tortita me gustan porque para todas las lesbianas es una buena galletita. Y las traviatas, Lizzy, que incluyen a la comunidad traba. Las traviatas son las mis preferidas. Claro. Pero qué manera de quejarse. Tampoco la galletita de la selva se quejó el oso hormiguero porque no estaba. 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 Sí, claro, por supuesto, lo recuerdo muy bien. El cien pie. Y venía con algún dato seguro. Ahora, la galletita de la selva es la que venía con confites, ese paquete de galletitas, es rarísimo, ¿no? La combinación de confites y galletitas. Ay, esos confites eran horribles. No sé de qué hablan. ¿No sabés? No. Traían animalitos. Antes vos ibas a la galletitería o a la almacenita. Sí, eso sí, eso se expectaba. Y había una que se llamaba galletitas de la selva, que eran más, todas tenían el mismo sabor y venían todos, varios animalitos y después había unos confites horribles. Horribles. Y después tenés galletitas, son unitarias totalmente, son las porteñitas, por ejemplo. Bueno, las porteñitas tendrían... Ah, esas son las favoritas de la reta. Esas tendrían que llamar... Muy bien. Se tendrían que llamar ambita, por el amba. Ambita. Igual está bien, perdón, que debata sobre esta cuestión, pero... No, el amba incluye con urbanos, cava, cava. Claro, amba incluye con urbanos, no son porteños, me gusta que le digan. Bueno, el encitas. Pregunto, sin ánimo de discutir ni plantear una posición polémica acá, pero esta cosa de cambiarle el nombre a una galletita porque puede sonar racista, ¿está mal el uso de la palabra negro, negra? O sea, es como... Lo que pasa es que la publicidad de Harry históricamente siempre la comete una negrita y empezaron a tener, bueno, esta situación de conciencia social. Pero la publicidad puede cambiarla, el desodorante también en su momento la cambiaron porque... Pero, mamá, Flora, buen día. Buen día. Hola. ¿Pero cómo se llama la galletita, negrita? Negrita. No se llamaba negro de mierda, nada. No, 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 negrita, negrita, ¿qué problema hay? No, pero está vinculado a lo de la esclavitud, lo que pasó hace poco con la harina blanca flor, esta situación de... Pero ahí cambiaron el lobo, es distinto, o sea, no el nombre de la harina. La harina sí se llamaba igual. Claro, tenía una persona... Es lo mismo que su, el negrito del su. Bueno, chicos, les doy el teléfono de la embajada de Chile. No, vos estás defendiendo una medida de la empresa chilena y proponiendo que se extienda aquí abajo. No, yo estoy haciendo chistes con nombres de galletitas, chicos. No me jodan. No estoy defendiendo nada, a mí no me jodan. Rumba tenés que poner salsa porque si no discriminás... No, no, ópera, ópera. Ópera es muy elitista. Por suerte existe rumba. Claro. Claro. Ahí va. Muy bien eso, está bien, muy bien, Mar. Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Aparentemente estoy con un tema... Es ese ruido, ¿eh? Sí, hay sillas que hacen mucho ruido. Muy bien estoy, un día espectacular hoy. Hermoso. Bárbaro. Ahí está Flor Can al solcito también, ¿no? Ahí va. Se está bronceando. No te veo, Andy. ¿Cómo estás, Flor? ¿Bien? Bien. Bien, todo bien. No, muy... No tengo nada para decir. La verdad me está acomodando, ¿viste? Está muy contento. Dice que le gusta mucho la Argentina y que todavía no probó el dulce de leche, pero se lo ha comentado. El dulce de leche, I will probar, probar. Amigos, amigos. Perfecto. Yo tengo mil preguntas sobre el radicalismo, sobre la interna, pero bueno, cuando ustedes quieran, no sé yo. Ah. ¿Por qué les gusta tanto la interna, que decía David? No, es el único partido para mí que tiene vida de partido político todavía. O sea, van a una convención, discuten dentro de la convención si van a acompañar o no. Digo, tiene vida de partido político, mucho más que cualquier otro partido todavía, el radicalismo. Bueno, llegaron a estas elecciones habiendo hecho internas en la ciudad, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, como que dirimen sus discusiones internamente. Y entonces, como que todo el tiempo viven en esa discusión. Y se rompen, ¿viste? Que el peronismo, cuando hay un desacuerdo, nada, va a Massa y arma el Frente Renovador. Claro, arma un partido nuevo. Arma un partido nuevo. Cristina Kirchner armó el Frente de Todos, distinto el PJ en su momento. El radicalismo, mal que mal, sigue siendo el radicalismo. Y de ahí la frase de se dobla, pero no se rompe. Eso, pero vos decís que pueden disputar poder real o se auto perciben como disputadores de poder. Bueno, se entusiasmaron, de la mano de Manes se entusiasmaron. Si Manes le llegara, ganara. Eso es muy peronista, agarrar un candidato que le va bien y confiar demasiado en eso. No, pero es la provincia de Buenos Aires. Me quedé, sí. Te volvés competitivo en la provincia de Buenos Aires, bueno, tenés un poco. Ah, y aparte hay que pensar que Horacio Rodríguez Larreta es como el principal, por lo menos exponente del PRO para la candidatura del 2023 y es el referente del armado de esta elección. Bueno, si no le va bien, iba a ser muy difícil que siga creciendo. Quedó golpeado, quedó golpeado. El Narváez ganó en la provincia de Buenos Aires y no pasó nada después. No, bueno, hizo una candidatura presidencial. Está bien, pero lo que te digo es... Pero no ganó. Bueno, está... No, no, obvio que no. Pero no todo el que gana en provincia gana en nacional, pero te pone en un lugar importante. Me quedé pensando en un amigo, el papá era muy gorila. Y entonces era tan que no podía soportar que cuando Cangallo se pasó a llamar... Sí. Perón se mudó. No, de verdad no es un chiste, se mudó. Sí, sí, sí. No podía soportar todo y dicen Perón, chao, se mudó. ¿Se mudó? Sí. Mi viejo durante... ¿También por los nombres que decía Flora? A mi viejo durante muchos años le dijo Cangallo. ¿Ah, sí? No, 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 Cangallo. Ah, claro. Pero porque hay un tema ideológico ahí. Él decía como que Cangallo era un nombre vinculado a la lucha indígena y no sé qué y que de repente Perón... Ah, no le gustaba Perón. No, no era por eso en serio. Yo digo Canning. En serio, es más complejo mi padre. ¿Está diciendo Canning? Sí, porque yo me crié en Canning. Canning en Santa Fe me crié. No puedo decirle esta. La gente en Villaquepo real le dice Canning, estoy de acuerdo. Pero imaginate Canning 210, como dice el hiciste. Se llamaba así un negocio de deporte que era Canning 210. Cuando cambiaron el nombre... Chao, Sara. Chao. No, no. Es larguísimo, es Calabrini Ortiz, aparte. Calabrini Ortiz, sí, 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 sí. Era Canning totalmente. Esa es una de las que más costó, cambio de nombre. ¿Y el Cangallo Jule se llama Perón Jule? No creo. Se llamaba así. No creo. Es un colegio, el colegio Cangallo. Sí, yo fui a... En primer año fui a probar a ver si me gustaba, porque hubo quilombo en mi colegio, bla, bla. Siempre hubo quilombo en tu colegio. Bla, bla. Sí, bla, bla, el rector se fue. Entonces fui un día a probar... Me gusta la síntesis, Andy, porque bla, bla. Fui un día a probar. Ritmo, ritmo. Fui un día a probar y estuve una hora y no me gustó, viste, no mante. Ah, ¿una hora? No me gustó. ¿Una hora? Entonces me fui a la clase, estaba probando, había... Además que llevaba dos horas. No me escribieron, era como andá a una clase a ver si te gusta. Fui una hora y no la sentí. Bueno, esto es la vida, no la sentí o no la sentí. En una hora no la sentí. Le digo al preceptor, bueno, no, no, me voy. Me dice, no, no, no te podés ir. ¿Cómo? Le digo, pero ¿cómo no me podés ir? Fui a probar un rato. No, no, no te podés ir. Y ahí es como, no, bueno, finalmente, y le digo, no, no, sí, no, sí, no. ¿Cómo te llamás? Me anotó el apellido y me puso media falta. Fui a probar, media falta. Y cuando salí de ahí empecé a correr, me fui corriendo. Todo ese corriendo de un lugar, de la Colimba y de ahí cuando me salí. Terrible, nunca más fui. Un saludo, era buenísimo que pasé de colegio, en una hora no la sentí yo. La Colimba también, un saludo a la Colimba, capaz que era bárbara. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? 22. No, 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 tenía 13, 14. ¿Y qué le dijiste a tu papá? Primer año. No la sentí. Hola, mamá, papá, no, no. 14. No la sentí. No la sentí, no la sentí, me tomé 60. Lo que creo que hace es que casi era un soponcio. No, chiquito. Ay, mi mamá me bajaba todos los dientes y digo, no la sentí. Eso te iba a decir raro, te delegaron una decisión muy importante. Bueno, pero era como, andá a probar, en un colegio tenés que ir un rato, a ver si te adaptás, tenés un amigo, me pusiste otra división y no, no la sentí, es horrible ir a un lugar nuevo. Es re progre igual, que te mandan a un colegio a probar, a ver si te... No, 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 yo iba a Lobras, yo iba a Lobras, pero un quilombo se fue al rector y cambió todo. Bla, bla. Bla, bla, hizo el dorrego, hizo el dorrego al cual terminé yendo. Entonces en ese interín iba, che, había esta posibilidad de ir acá, allá, andá a probar este, fijate. Pero una hora es poco, Andy. Mirá si los oyentes escuchan una hora y dicen, me voy de acá porque no la sentí. Yo por eso siempre digo que hay que escuchar una semana, pero el colegio en una hora no hagan en una hora, te acuerdas. Pero el colegio en una hora, sabés, el programa de radio es una semana. ¿Y al próximo que fuiste lo sentiste? ¿Y al próximo que fuiste lo sentiste? No, pero terminé en quinto año. ¿El próximo fue el que cerró Joclender? El Dorrego cerró, no, Joclender cerró el Piaget, mi primaria. Mi primaria cerró Joclender. El Dorrego se fundió, ningún colegio que fui existe. ¿Se fundió el Dorrego? Sí, desapareció. El mío también desapareció. ¿Cuál era el tuyo? Mary Graham se llamaba. Ay, Mary Graham era re cheto. Ah, era re cheto. Era como el Bayard, era como un poquito más abajo, pero era como, quería ser el Bayard y no podía. No, no, más abajo, más abajo. El de Maxima y Malingroff, no sé. No, no, más abajo, más abajo. Sí, pero Mary Graham me acuerdo perfecto. San Andrews. ¿Tenías doble escolaridad en inglés? Claro, tenía doble escolaridad en inglés y uniforme. ¿Con quién se peleaban? Yo también tenía. ¿Con qué colegio? Con la Anunciata se peleaban. ¿Y por qué no existe más, María? ¿La Anunciata? Muchas preguntas. No, sí, claro, de repente les encantó este tema. María, ¿por qué? A mí lo que me da pena es que paso muchas veces por la puerta. No existe más el edificio. ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? Quedaban Agüero y La Prida. Bueno, qué topetito. Ah, era muy top, pero no existe más. No, no existe más, hay un mega edificio. O sea, era más... En el torrego también. Es re triste. Es horrible. El sagrado corazón. Se bajaban con el sagrado corazón. No, estaba el río de la plata. ¿Había chabones o solo mujeres? No, no, era más progre, era con chabones, era mixto. ¿Y estuviste con alguno? ¿El secundario? Sí. Obvio que sí. Obvio. Yo qué sé. No, pero el segundo... Yo no, perdón. Sí, obvio. Miles. ¿Con los del Guadalupe? ¿Los chapabas con los del Guadalupe? También. Chicos. ¿Cómo llamabas? ¿Cómo te chapabas? La última vez que me hizo esta pregunta, tuve que pedirle perdón a alguien que me hablaba... A un médico prestigioso. A un médico prestigioso. Y le dije... Y lo mereces. ¿Este quién es? Uno que te chapaste. Le dije, te pido mil disculpas. Te pido mil. Por haberte nombrado, es todo culpa de Andy. No, pero si el collection no existe más, caducó. Como te chapaste ahí en un boliche, no existe más, caducó. Pero los alumnos no murieron. No, pero ¿quién? Algunos sabemos. El Langeley. El Langeley tenía cerca. ¿Te chapabas alguno del Langeley? No. Ahí, alto que lo tenías, ¿eh? Uniforme verde. Le mandamos un beso a Martín Gandolfo. Ese fue. Fue con ese. ¿Primer beso? ¿Primer beso? ¿Primer beso? ¿Era el más lindo? Sí, rubio, rubio. Ay, mi amor. ¿Qué hace hoy? ¿Está pelado o sigue bien? Oye, mirá, la última vez que lo vi, me lo encontré y vivía en... Era... Bueno, no te voy a decir porque te vas a dar. ¿De dónde vive? ¿De dónde vive? ¿De dónde vive? ¿Tienes? ¿Está atrás? Vivía en medio... Es una especie de hippie trotamundo que se fue a vivir a Europa y estaba viviendo como en Finlandia haciendo pizzas o en Noruega, no sé qué. Ah, sabés que es difícil encontrarlo. ¿Quién? Está en el Masterchef finlandés. Y después me lo encontré en un bar de sopas acá un día. Ah, es versátil. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se conserva bien? Sí, sí, ¿cómo que no? ¿Y vino ya definitivamente para quedarse acá o se vuelve a Finlandia? No lo sé. O sea, vino por vos después de que te separaste. ¿Diste que te separaste? ¿Diste que te separada? ¿Está casado con Andolfo o está soltero? Creo que no se casó nunca, creo. ¡Epa! Es amigo de Narda. Narda te puede dar toda esta información. Mirá, lo vamos a preguntar. Narda Lepes te... ¿Por el colegio con vos? No. ¿Narda, sí? Ah, claro, es cierto. Sí. ¿Y tu primer novio quién fue y terminamos con eso? ¿Cómo se llama? El primero es el médico. No. ¿Cómo se llama? ¿Hay otro? Sí. No vale el de preescolar. Te está costando un beso. ¿Cómo le dio un beso? No, es que esto es un lugar público. Le mando un beso a Tato. ¡Es hermoso! ¡Está casado, Tato! ¿Tato Young? Sí, Tato está casado. ¿Tato Young? Creo, no sé, no supe más nada de Tato. ¿Tato Young, pregúntame? No, Tato Young. ¿Lo tenés en Facebook? ¡Tato Shovanoni! ¡Tato Shovanoni! ¿Vienes los whisky? ¿Vas a estar contenta con los whisky? ¿Tato? ¿Lo tenés en Facebook, Tato? No, no tengo a nadie en Facebook. No tengo a mis exnovios en Facebook. Para mí él dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tato la música. Una novia, Mario Donner. Claro. Pero viste, Born. Voy a estar buscando a los archivos. Hoy me voy a poner a buscar entre los seguidores de María de Instagram algún Tato. Busquemos a los Tato, Diva. Un beso, María. Un beso, gracias, chicos. Un beso, Tato. Chao. 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 Chao.